Estamos con Marilín Vallejo, propietaria del centro turístico Guambi en la parroquia de Tababela, aquí en Vicincho. Queremos que nos explique qué es lo que ofrece este centro turístico. Buenas tardes. Nosotros se llama el complejo turístico Casa Hacienda El Molino. Está ubicado en Guambi, Cuenbo y Tababela. Entonces, cogecemos lo que es hidromasaje, turco y espacios verdes para que disfrute todo lo que hay allí, un río específicamente a los que nos gusta la naturaleza. Les esperamos para que disfruten. Gracias. Este servicio lo hacen el sábado y domingo especialmente y esperamos que visiten, conozcan este bonito lugar. Está en Tababela, en la provincia de Vicincho. Aquí en Flavio Alfaro, es Manaví, nuestro lindo Ecuador. 04 Televisión de Ecuador. De un 25 años se encontraba ahí la barra de Bahía, aquí en Ciudad. Y aquí en Flavio Alfaro, tenía cuenta con este, un poquito y práctico, un puente que lo hizo. Está abierto con este, un puente que lo hizo. Está abierto con este, un puente que lo hizo. No hay por él, que lo hizo. No hay por él, que lo hizo. Aquí en la provincia de la provincia de la provincia de Ecuador. Que ahí estamos destacando para 04 Televisión de Ecuador. A los pies del volcán Cotopaxi en esta reserva natural. Paisaje 2, de ver el volcán Cotopaxi y el... Un aporte de 04 Televisión de Ecuador. Nos encontramos aquí en Guaesa. Un aporte de 04 Televisión de Ecuador. Un bonito rincón de nuestro país para hacer vivos. Hace 100 años de que el pueblo de Montufa, el pueblo de San Gabriel y del Carchi, organizaron una de las más grandes mingas para construir la carretera oriental de la provincia del Carchi. Y es una gesta que dio el nombre a este cantón, que hoy nos delugamos a nombre de 04 Televisión de Ecuador. Para todos nuestros amigos. En nuestro espacio cultural de 04 Televisión de Ecuador, tenemos la oportunidad de presentar a los valores del arte, la plástica, la cultura, las letras de Ecuador. Bienvenidos a nuestra programación. Desde Ecuador, para el mundo 04 Televisión, desde la puerta norte de la patria. Ejemplo del esfuerzo colectivo para unir al Ecuador en la red del mundo. La señal original de 04 Televisión de Ecuador. Desde Ecuador, para el mundo 04 Televisión, por la puerta norte de la patria. Ejemplo del esfuerzo colectivo para unir al Ecuador. En la red del mundo, la señal original de 04 Televisión de Ecuador. El amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Hoy la patria luchando está, defendiendo su dignidad, con esfuerzo y con fe.